En Maciza entendemos lo importante que es tu trabajo. Y para nosotros es vital que puedas realizarlo sintiéndote seguro y protegido de virus, hongos y bacterias al utilizar nuestras melaminas, sabiendo que puedes entregarle esa misma protección a tus clientes también. Por eso te invitamos a descubrir la tecnología antiviral y antimicrobiana en base a iones de plata presente en nuestras melaminas. Además, estos iones de plata inhiben la propagación de virus, hongos y bacterias, reduciéndolos con una eficacia de más de un 99%. Así, todos los proyectos que realices utilizando melaminas fabricadas por Maciza contarán con protección contra COVID-19 las 24 horas del día y durante toda la vida útil de la melamina. Porque en Maciza entendemos el valor de proteger tu trabajo. Descubre más en www.maciza.com